¡Sali, no! ¡No! ¡Sali! ¡Sali! ¡Aquí! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Loca! ¡Ven aquí ahora mismo! Tú me estás enterando que estoy en busca y captura. Nosotros no tenemos nada. ¿Sois del juego del calamar? ¿Quién eres tú? No, perdona. ¿Quién eres tú? Porque del juego del calamar solo veo a uno. Pero tú tienes una máscara blanca. ¿Esto qué es? Por ayudarme y... ¡Vete ya! ¡Vamos, vete! ¡Sali, no! ¡No! ¡Sali! ¡Sali! ¡Aquí! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Loca! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Tú no te estás enterando que estoy en busca y captura! Nosotros no tenemos nada. ¡Nada! Como ya nos vean, me cogen con el arma y ya me capturan. Pero pero voy yo. ¿Cómo te creas que yo estoy en busca y captura? ¡Parece que no te enteras! Voy yo y tú te quedas aquí. ¡Pero! ¡Hay que elaborar un buen plan! En realidad, eso siempre lo digo yo. Hola, hola, chicos y chicas. Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Con el dron desde casa hemos localizado a los del juego del calamar. A dos de los soldados. Y están justo allí enfrente y tienen palos. Están ahí. Están ahí. Son ellos, son ellos. Mira. Esto no enfoca nada, Laura. Esto no enfoca. Y se escuchan motos y cosas así. Y eso es porque tienen por aquí una carretera que llega directamente aquí. Vamos a ver. ¿Cuál es el plan? A ver. Yo pienso que a lo mejor es que cojamos el camino por donde hemos venido y nos vayamos a casa. Porque si no me voy a dar a capturar. Laura, 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 Laura. Yo tengo que intentar volver al juego. Tengo que rescatar el MH7. Tengo que sacarlo de allí. Todos mis amigos están en el juego. ¿Y yo por qué tengo que estar involucrada en esto? A ti no te pueden ver porque si te ven tú eres una traidora. Laurita, chicos, para los que no lo sepáis, era antes de la banda de los soldados. Incluso le dieron la máscara de líder. El líder le dio una de sus máscaras de líder para ella. Y ahora va ella y les traiciona. Ahora mismo es una persona no un grata del juego del calamar. Vamos a ver, cabe la posibilidad, cabe de que ese soldado se haya chivado. O no haya dicho nada, también puede caber esa posibilidad. Pero yo creo que seguro que se lo ha dicho. ¿Cómo se te ocurrió darle un golpeazo en la cabeza? Es el líder mal meado. No dice nada y lo dice todo. Chicos, están allí, ¿los veis? Y yo tengo que ir. Mira, se me ocurre que podemos espiarles un poco y así trazamos el plan. Si nos ponemos más cerca, a ver qué están haciendo allí. Porque algo deben de estar haciendo. A lo mejor están con jugadores o algo. Vamos a acercarnos por detrás. Mira, solo lo hago por tu prometido. Si no, no haría nada. Una vez que mi crush, chicos, como ya sabéis, me pidió matrimonio y está allí. En el juego del calamar, yo no quiero que le pase nada. Y todos mis amigos también. Laura, ven por aquí, agáchate. Es justo allí. Es que están haciendo algo. Mira, mira lo que hacen. Es como si... Están mirando arriba del árbol. Allí hay un neumático largo. Ven, vamos a estar listo. Ahorita, ven aquí. ¿Qué se supone que están haciendo? A lo mejor estos son más violentos con los palos. Parece que están intentando coger algo. ¿Qué es lo que...? No estarán intentando romper el árbol como ese de ahí, ¿no? Vamos a acercarnos un poco más. Venga aquí, corre. Cuando yo te diga ya ahí. Espera, espera. ¿Qué es lo que intentan? ¿Se ve? Ya veo. Laura. Laura. ¿Qué hace? Parece que se les ha caído un guante y no llegan a cogerlo. O parece que se les ha caído algo, no sé qué es. ¿Qué pones? No pueden cogerlo. ¿Habrán recibido todos la orden de busque y captura de Laurita o algunos no? Como no lo sabemos realmente, deberías de quedarte aquí a un lado y yo acercarme. ¿No te parece? Si te pasa algo, no te defiendo, ¿eh? ¡Huyo! Tú quédate aquí sin hacer ruido, ¿vale? Y a unas malas, si ves que me hacen algo o que intentan secuestrarme, te pones la máscara de líder y les ordenas que me suelten. ¿Vale? A ver, póntela para ver cómo te queda. Chicos, nos hemos hecho con una máscara de líder de la banda del calamar, chicos. Es que esto es increíble. Estas cosas no le pasan a cualquiera. Mirad cómo le queda. Parece una loca. Parece una auténtica jugadora coreana. ¡Qué miedo! Bueno, ya voy, ¿eh? Me voy a acercar con mucho cuidado. Cuidado, que estoy muy violento. Hola. Hola, buenas. Hola. Perdón. ¿Sois del juego del calamar? ¿Quién eres tú? No, perdona. ¿Quién eres tú? Porque del juego del calamar solo veo a uno, pero tú tienes una máscara blanca. ¿Esto qué es? ¿Qué explicaciones te tengo que dar yo a ti? ¡Cállate! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? Por si no lo sabéis, soy una chica que iba andando por aquí con mi mochila, con mi mochila, y he visto que habéis tenido un pequeño percance y quería ayudaros. ¿Tú tienes tarjeta de concursante? Sí. A verla. ¿Dónde está? A ver, ahora mismo no la llevo encima, pero, pero... ¿Qué tal no es el concursante? Espera, 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 espera. Mira, sé qué juego es el juego del calamar porque yo estuve en el juego una vez. Jugué y conozco vuestras túnicas y vuestras máscaras, pero... ¿Esa máscara blanca no es del juego del calamar? Sí, es del juego del calamar. Sí es. Lo que pasa es que tú no has llegado a la segunda fase. Por eso no lo conozco, ese tipo de soldado será sargento. Bueno, no importa. Lo único es que yo soy una chica que iba caminando tranquilamente por aquí, por el campo, cuando he visto que habéis tenido un pequeño problema. Veo que alguna cosa vuestra se ha quedado ahí montada en el árbol, ¿no? ¿Qué es eso? Pues la verdad es que es mi guante. Fíjate, se me ha perdido. Y no podéis cogerlo, ¿no? Se me ha caído, mejor dicho. Pero vamos a ver... No llegamos ahí, está muy alto. Nosotros no estamos entrenados para dar saltos. Pues se me ocurre una cosita, chicos. Yo, que soy una chica bastante ágil y que tiene unas piernecitas que pueden escalar cualquier cosa como si de un mono se tratase, podría llegar y recoger vuestro guante. Si os parece bien, claro. Pues cógelo ya, vamos. Eso. Vale, pero un momento. Podéis sujetar, es que estoy haciendo un vídeo para mi madre. Estoy intentando hacer un vídeo... No será ningún truco, ¿no? No, 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 no. Estoy intentando hacer un vídeo para mi madre y quería que ustedes me grabaran mientras hago esta hazaña de coger un guante del árbol. Si no les parece mal. Bueno, vale, si nos lo coges, te grabaremos. Perfecto, pues allá voy. Vamos, rápido. Rápido, no nos puede ver el líder sin el guante puesto. En cuanto termine, te vas de aquí, ¿vale? Eh, vale. Venga, vamos. No debes de estar aquí. Vengo a ayudaros. Creo que casi lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Vale, échalo. Cógelo si puedes. Cógelo. Cáselo ya. Un momento. ¡Dámelo! No, espera. O te rompemos la cámara. No, no, un momento, un momento. Por favor. Si queréis el guante... ¡Ya me acabaré la rompa! No, no, no. Espera. Os he cogido el guante. ¡Dámelo! Un momento. Os lo he cogido. Sí. Pero a cambio tendréis que darme algo a vosotros, ¿no? Creo que es lo más justo. ¿Un trueque? Yo te doy una cosa y tú me das otra. ¿Qué quieres de nosotros? Si os lo digo, ¿lo podréis hacer o solo sois unos soldados de pacotilla? Depende de que sea. Necesitaría una entrada para el juego del calamar, el nuevo que se está jugando. Se la podremos dar. ¿Tú tienes alguna? Claro que tengo. A ver. Venga, dásela. Eso no vale nada. Es de la segunda temporada. Nosotros estamos ya por la tercera. Con esto puedes participar. De nuevo. Un momento. Esta tarjeta no es una tarjeta antigua. No. Quiero la nueva. Esta es antigua. Me lo llevo. Saca la nueva. Saca la nueva o rompo el guante. Pero bueno. ¿Pero quién se ha creído esta que es? Vea que lo rompo que tengo que un cuchillo. Vale, vale. No lo rompas. Dame la tarjeta nueva. Quiero una entrada al juego del calamar. Esta chica no es tonta. Se ha dado cuenta de que esa tarjeta es de la temporada anterior. Sí. Tenemos que darle la de la nueva temporada. ¿Tú tienes alguna? Sí, tengo una. ¿De las nuevas? ¿De la nueva temporada? Sí, de la nueva. Sí, de la tercera temporada. ¿La tienes? Esta es la antigua y esta la modela. Toma. Perfecto. Dásela rápido. Dándose el guante. El primero es la tarjeta. Toma. Y toma tu cámara. Llévatela lejos. Vale. Una cosa. Antes de nada. Deciros que... Muchas gracias por ayudarme y... ¡Vete ya! ¡Vamos, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete!